Bienvenidos a Fotos y Más. Mi nombre es Matías González y hoy vamos a aprender cómo poder mejorar la calidad de nuestras fotografías y agarrar un poquito de nitidez en esas fotos que seguramente pensamos que podíamos haber perdido. Muchas veces nos ha pasado de que queremos utilizar una fotografía, pero esta nos queda movida o nos queda fuera de foco y con esta aplicación, mediante el celular, podremos intentar recuperarla. La aplicación de la que les hablo se llama Remini y se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Una vez descargada, vamos a ingresar en ella. Al principio les va a pedir que se creen una cuenta como usuario nuevo. Vamos a omitir la publicidad y vamos a realizar una aclaración de esta aplicación. Esta aplicación posee su versión paga y su versión gratis. La versión paga le va a dar acceso total a lo que son sus funciones y la versión gratis nos da la posibilidad de utilizar 5 veces sus funciones cada 24 horas. Como pueden apreciar, aquí arriba nos marca un 5. Esto significa que tenemos los 5 intentos disponibles para utilizarlo. Así que, luego de explicado esto y de haberlo aclarado, vamos a seleccionar lo que es la opción de Mejorar, que es la parte de la izquierda. Vamos a darle la opción Úsela, que es la única que nos da. Seleccionamos la fotografía que queremos utilizar. En esta pestaña también nos da la opción de recortar la imagen, si nosotros queramos. Vieron que podemos ajustarla. Luego de que esté ajustada la imagen como ustedes quieran, vamos a darle al tip o la palomita, depende de cómo le digan en su país. Y ya que automáticamente nos estaría avisando de que se nos va a mostrar un anuncio. Este es el precio que tenemos que pagar por usar la versión free. El anuncio en este caso está durando 30 segundos. Luego de terminado el anuncio, seleccionamos la cruz para sacarlo. Y vieron que automáticamente ya nos da el resultado. Nosotros podemos ver un antes y un después. Y acá en la parte de abajo, a la izquierda, nos da la opción de seleccionar el rostro para ver cómo quedó la imagen. Esto es como estaba antes. Y esto es como quedó el resultado. Como pueden apreciar, realmente es una aplicación que sirve mucho. No se las recomiendo para fotografías de muy alta resolución porque les va a bajar un poquito el tamaño. Tengamos en cuenta lo que son los limitantes de una aplicación de celular, pero no quita que realmente nos pueda ayudar para muchas ocasiones. Así que habiendo aclarado esto, solo nos resta presionar el botoncito de guardar que se encuentra en la parte de arriba a la derecha. Nos va a mostrar un anuncio un poquito más corto. Damos a la cruz. Y ya como pueden ver, quedó guardado. Así que si les gustó el tutorial, no olviden dejar su like, comenten aquí abajo qué les pareció y suscríbanse si todavía no lo están. Sin nada más que decir, yo me despido y los estaré viendo en el siguiente video. Chau chau.